¿Qué significa para vos, Alex, ese premio, ese guante de oro? No, alegría, la verdad, gracias a Dios, y me llena de mucha... para motivarme, seguir trabajando siempre fuerte y para lo que viene. Alex, sin duda, te has ganado el puesto, y hoy ser el mejor portero de CONCACAF, ¿te lo imaginaste? Uno siempre trabaja pensando en seguir mejorando, seguir creciendo. Gracias a Dios se pudo lograr este premio, el objetivo, que era lo importante, ir a Tokio y a seguir trabajando. ¿Qué sentiste cuando entreviste a tu madre? Yo sé que la viste, que nosotros le hicimos diciendo, Alex, no te preocupes, Dios está contigo. No, me motivó, la verdad, me alegró, porque mi mami siempre ahí estaba, siempre todos los días hablaba con ella, y también me ha dedicado para ella, la verdad. ¿Este premio se lo dedicaste a ella? Sí, claro que sí. Rápido, sólmate que te vaya rapidito, tu madre ha chateado mucho conmigo, y tu madre le pusiste el corazón en el pecho varios días. Sí, no, mi mami... ¿Qué la sabes? Sí, sí, no, mi mami sufre mucho, la verdad, en cada partido, y yo le digo a ella que trata de disfrutar, pero me dice que no puede, y la entiendo porque es una madre que se preocupa por uno, pero ahí paso hablando siempre con ella, y siempre me da sus palabras de aliento, y eso es muy importante para mí. Le dice una felicidad, te lo digo realmente, y quería compartir con vos esta historia, porque mi pasión la sacamos, Doña Suyapa estaba, pero complicada, decía, ojalá que mi hijo salga de esta, porque el error con el salvador te golpeó en ese momento. Sí, no, la verdad que sí me hizo sentir mal, porque noté muchos comentarios malos, y uno es humano, yo me puedo equivocar, se puede equivocar cualquiera, pero no, la verdad que recibí muchos mensajes de apoyo de muchos jugadores, exjugadores de la selección, y eso me da mucha confianza, igual los compañeros, los profesores siempre ahí estuvieron, y no, lo tomé normal, no es la primera vez que me voy a equivocar, y solo queda seguir trabajando. Cuando escuchaste ese audio, ese mensaje de tu madre, que se hizo viral, que ibas a salir adelante, que confiaras en Dios, ¿qué pensaste? Me emocioné, la verdad, me emocioné, porque siempre he escuchado las palabras de mi mami, así, muy sincera, la verdad, que siempre me toca el corazón, y gracias a Dios se pudo lograr el objetivo para ella, para mi familia, que cuando salí de la casa, era con la ilusión que iba. Dile algo a tu mami y a tu hermana, que son las que me estuvieron contactando, créeme. No, que las amo mucho, que esa clasificación va dedicada para ellas, y que voy a seguir trabajando para seguir mejorando, seguir creciendo, y poder salir adelante junto con ellas. ¿Qué te dijo Coito que tiene que abrazar a ella? No, me felicitó, la verdad, el profesor, siempre muy atento con uno, siempre dando, apoyando, motivando, y eso le ayuda mucho a uno, entonces ahora seguir trabajando para lo que viene. Gracias Alex, gracias Alex, Alex Huití, que ha sido recibido por varios amigos, amigos, amigos de...